Buenas tardes, racita, pues así rápidamente, este, para la gente que quiere saber qué sucedió el día de ayer, ahí en el palique en Chihuahua, este, para empezar, pues, somos de Chihuahua, vivo ahí, y claro que nunca me gustaría quedar mal con la gente de Chihuahua, pero, pues, lo que pasó ayer, ahora sí que no fue de nosotros, fue, fue algo que, que, pues, una falta de respeto para nosotros, más que nada, y una, yo creo, nos quisieron ver como burla, o no sé, quién sabe, los empresarios que no se ponen de acuerdo, no sé, qué onda, resulta que ayer teníamos una presentación ahí en el palenque, en la feria de Santa Rita en Chihuahua, y, cuando nosotros nos anunciaron que íbamos a tocar en el palenque, pues, obviamente nos emocionamos, ¿verdad?, porque, pues, obviamente son nuestras tierras, yo vivo en Chihuahua, la gente que me conoce, este, y cuando nos dijeron que íbamos a tocar con la banda de recodo, pues, nosotros dijimos, pues, vamos a, vamos a abrir el baile, todo ese rollo, pues, qué padre, pues, hasta por la falta de, de, el respeto que se le tiene a la banda por su trayectoria, todo lo que tú quieras, entonces, resulta que a última hora los señores tienen un viaje y quieren tocar primero, ¿ah?, que porque van a salir y que no sé qué onda, así fue lo que nos lo platicaron, nos ponen, nos ponen un horario de que vamos a tocar a la una y media de la mañana, llegamos nosotros desde las doce, desde las doce y media, ya estamos ahí en el, en el evento, y cuando llegamos nos dicen, se retrasó quince minutos, que porque los gallos, que no sé qué, que yo la neta no sabía porque yo no estuve ahí con lo de los gallos, y que se retrasó quince minutos, ok, nos esperamos quince minutos, dijimos, subimos a las dos de la mañana, está bien, porque nosotros también tenemos un compromiso hoy, entonces, de hecho, ya no llegamos, llegamos aquí a una casa nomás, que nos invitaron a comer y todo, así, íbamos ahorita al camino, y, ya que estamos ahí, nos alistamos nosotros ya para tocar, y no dejaron, y la banda no dejó de tocar, y no dejaba de tocar, y no dejaba de tocar, y nosotros, bueno, no, otra más, terminaba una canción, y le siguieron, le siguieron, e incluso en una de esas se despidieron con una canción, y dijimos, bueno, ya, ya se van a despedir, nos arrimamos con los instrumentos, ya eran las dos veinticinco, por ahí, de la mañana, y ahí, ya iban casi cincuenta minutos de lo que nos, de lo acordado, ya se pasaron del tiempo, llegamos y nos arrimamos al pasillo, ya para subir nosotros, porque ya se estaban despidiendo, voltean a los de la banda y nos miran, y el señor Poncho Lizárraga, cuando voltea y nos ve, le hace señas al de la banda, que le siga, que le siga, porque la misma gente que estaba en el pasillo, para entrar nosotros, nosotros, la gente que estaba ahí en el pasillo, la gente empezó a gritar de que, que ya suban y que entran, no sé si ellos escucharon o no, pero, pero, la gente que estaba ahí, nos decían que, que ya querían que subiéramos, y sí, nosotros ya estamos listos con nuestro aparato, nosotros ya estamos ahí en el pasillo para subir, y el señor este hace esa seña, de que le siga la banda, le sigan, que le sigan, que le sigan, nos estuvimos ahí parados, y ese que le sigan, se convirtió en otra media hora, entonces los señores bajaron casi a las 3 de la mañana, entonces, pues en realidad, nosotros cuando le seguimos, estaban las autoridades ahí con nosotros, y, y pues nos sentimos como, ahora sí fue una falta de respeto, ¿me entiendes?, porque pues no, no porque sea la, la madre de todas las bandas, o no sé, nosotros le tenemos un respeto, nosotros no somos así con nadie, pero, no tenían por qué haber hecho eso con nosotros, se robaron nuestro tiempo de música, entonces, nosotros también tenemos un compromiso, ahorita tenemos que llegar, y, pues, de verdad, pues ahí en temano les pedimos muchas disculpas, para la gente, ojalá ahí se haga algo ahí, este, los señores, pues no, el empresario no cayó la cara, se le estuvo hablando, se fue el señor, ya no supimos nada, entonces fue cuando ya nos dijeron que pues ya, este show se había acabado, incluso cuando llegamos, fíjate, desde que llegamos, nos limitaron, porque nos dijeron que no íbamos a usar, que no van a usar estas pantallas, y no van a usar esto, y que no van a usar lo otro, entonces, desde ahí nos empecemos a sentir menos, ¿me entiendes?, y pues creo que nuestra música también ha hecho algo, y que creo que también tenemos nuestro público, con uno más ellos, entonces, fue lo que sucedió la neta, y pues le pidimos muchas disculpas a la gente, y esperemos algo, que se resuelva algo pronto ahí, para estar nuevamente con ustedes, de antemano, y saludarle a toda la gente, Dios me lo bendiga, y nos vemos pronto, saluditos, ¡Vale!